¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Es un gusto saludarles de nuevo. Espero que se encuentren bien y cuidándose. Vamos a ver una nueva actualización siempre correspondiente a la sustitución del cielo. Pero he visto, he tratado de investigar y podemos sustituir un fondo normal por un cielo con el comando sustitución de cielo. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, esta fotografía como la ven ustedes tiene un fondo café. Si yo tratara de ponerle un fondo, vamos a ponerle por ejemplo sustitución de cielo y le pusiera un fondo. Vean ustedes lo que sucede. Queda muy feo porque no está considerando que tiene un fondo como cielo y por lo tanto no lo reconoce. Aún que si yo quisiera cambiarlo, vamos a tratar de cambiarlo. Vean ustedes, vean como en la parte de abajo no toma bien el cielo que estamos poniendo. ¿Qué tendríamos que hacer? Fíjense lo que tuve que hacer y entonces funciona perfectamente. La seleccioné y le cambié el fondo. Aún así no se puede hacer, pero si creamos una nueva fotografía con este fondo azul y nuevamente la sacamos. Aquí ya la tengo, vean ustedes del lado derecho. Está con el fondo azul y es una fotografía JPG. Y entonces me voy a edición, sustitución de cielo. Fíjense lo que sucede. Photoshop ya la considera el azul como si fuera un cielo y yo ya puedo poner cualquier cielo que se encuentre en mi computadora. Fíjense ustedes. Entonces esto nos ayuda mucho a tener otro tipo de fotografías. Vean ustedes. Nos pone perfectamente todas. Así sea, vamos a buscar aquí. Vean este otro. Vean ustedes como nos cambia el fondo. Al ponerlo con color azul, Photoshop lo considera que es un cielo y puede sustituirlo. Fíjense ustedes. Inclusive podemos trabajar perfectamente. Voy a trabajar, por ejemplo, la iluminación de ella. Miren como la puedo iluminar. Ahí tienen ustedes el ajuste de color. Vean ustedes. Perfectamente. Puedo iluminar el cielo. Vamos a poner el cielo, el brillo. Vean. O lo puedo oscurecer. Lo puedo poner de otro color. O sea, trabajan perfectamente todos los controles. Les voy a poner OK. Quiero mostrarles también que aquí podemos también poner como cielos otro tipo de fondos. Yo ya lo hice y lo voy a mostrar cómo se hace. Me voy a ir, vamos a ir a otra fotografía. Vean, este es el muchacho, ¿verdad? Y también hice lo mismo. La fotografía se encuentra así y la puse así y creé una nueva. Vamos a buscarla. Ahí tienen ustedes. Hicimos lo mismo. Pero vamos a ponerle otros fondos que Photoshop considere que pueden ser cielos. Fíjense ustedes cómo lo voy a hacer. Entonces, me voy a ir nuevamente a edición, sustitución de cielo. Y aquí donde nos aparecen los cielos, que vean cómo reconoce que es un cielo, aunque está azul. Voy a bajar y voy a crear una nueva carpeta. Vamos a bajar todos estos. Inclusive vamos a cerrar cielos azules. Vamos a cerrar cielo espectacular, atardeceres. Y voy a crear una nueva. Que le voy a llamar Licklony. Vamos a ponerle abstracto. Le voy a poner OK. Y aquí, fíjense ustedes. Me voy a ir a una carpeta que ya tengo con fondos. Aquí está. Y voy a buscar abstracto. Y puedo poner cualquiera de estos. Fíjense que no son cielos. Son otro tipo de fondos. Vean ustedes. Pero pueden ser utilizados. Voy a poner este para que ustedes vean. Abrir. Le voy a poner OK. Y vean ustedes. Perfectamente podemos poner. Esto no es un cielo. Y sin embargo, está trabajando como un cielo. Y podemos usar el desplazamiento. Y fíjense acá lo muy importante. Que su fondo es azul. Y su playera de él es azul. Y sin embargo, se puede realizar perfectamente. Y podemos manejar el desplazamiento. Fíjense ustedes. Vean cómo estoy manejando. Para que vean qué bien podemos trabajar también esto. Este, ya ajusté el cielo. Vamos a, podemos ajustar el cielo. Lo podemos poner más brillante. Lo podemos poner más azul. Lo podemos poner más amarillo. Yo creo que lo pondría yo así. ¿Verdad? La iluminación de él. La podría yo poner aquí. Un poco más hacia la izquierda. Y los colores también. Miren. Fíjense ustedes. Qué fabuloso está trabajando. Entonces le pongo OK. Y ya tenemos perfectamente el trabajo con un fondo que no es de cielo. Vean ustedes. Inclusive, voy a ponerle otro para que ustedes vean cómo podemos ir creando estos fondos para nuestras fotografías. Y a mí me gustó mucho, ¿verdad? Les voy a decir. En el abstracto vamos a ponerle otro para que ustedes vean que cualquiera se puede poner. Quiero decirles, por ejemplo, este fondo, que es una pared, no se puede poner porque Photoshop reconoce que esto no es un cielo. Fíjense, lo voy a hacer para que ustedes vean. Le voy a poner abrir. Ahí está. No se ha podido crear el ajuste preestablecido porque no se ha detectado el cielo. Vamos a considerar otro para que ustedes vean. Para esto tengo que apagar esta carpeta. Ahí está. Entonces vamos a crear otro para que ustedes vean. Edición. Nos vamos a sustitución de cielo. Vámonos aquí. En el abstracto lo señalamos. Nos va a poner este azul, pero vamos a poner otro. Y vamos a buscar acá otro. Que puede ser, por ejemplo, puede ser este, que este definitivamente no es. Bueno, vamos a poner este para que vean ustedes que este no es un cielo. Le voy a poner abrir. Le voy a poner ok. Ahí tienen ustedes. Me puso el fondo. Que no es un cielo. Y aquí puedo poner el desplazamiento de bordes para trabajarlo mejor. Vean ustedes. Voy a poner aquí lo que es el ajuste de iluminación para iluminar al muchacho. Acá tenemos que ver el desplazamiento de borde. Para verlo mejor. Ahí tienen ustedes. Y le pongo ok. ¿Cómo se encontraba esta fotografía? Esta fotografía se encontraba así. Y la he dejado así. Y realmente, esta fotografía, quiero mostrarles cómo es. Es realmente así. Primero le hicimos esto. Después hicimos la foto donde pusimos el ejemplo de este. Vean ustedes. Y la dejamos así. Y nuevamente le pusimos esto. Y creamos un nuevo fondo. Que también podemos poner el otro. Apago este. Prendo este. Vean ustedes. Y fíjense lo fabuloso que el fondo es azul. Su camisa es azul. Y sin embargo, podemos hacer todo esto. Muy bien. Vamos a continuar porque quiero mostrarles más ejemplos. Porque esto que he visto, quiero compartirlo con ustedes. Muy bien. Vamos a ver esta. Esta fotografía ya la vimos. Vámonos a otra. Vamos a ver. Esta fotografía. Es la misma situación. Fíjense ustedes. Esta fotografía está así. Le puse su fondo. Vean ustedes. La arreglé. Y creo que creé una nueva. Ahí tienen ustedes. Una nueva. Como vimos. Nos vamos ahora a edición. Voy a poner sustitución de cielo también. Y voy a crear ahora. Una nueva carpeta. A esta nueva carpeta. Vámonos a ponerle aquí. Nueva carpeta. Le vamos a poner naturaleza. Liclone. Naturaleza. Muy bien. Y aquí. En esta carpeta. Le vamos a poner. Vamos a poner. En este caso. Podemos poner este. Inclusive. Vamos a poner. Estas gotas de agua. Le ponemos abrir. Le ponemos ok. Y vean ustedes. Ya lo puso. Vean como. Puede cambiarlo. Y podemos. Corregirlo lo mejor posible. Vean ustedes. Ahí tienen. Y queda excelente. Y queda excelente la fotografía. Y ustedes pueden ir creando. Verdad. Sus propias fotografías. O sus propios fondos. Para sus fotografías. Le voy a poner ok. Y ahí tienen ustedes. Perfectamente. Y así podemos ir. Haciendo. Las diferentes. Carpetas. Que nos sirvan. Para sustituir. Nuestro fondo. Que tiene que ser. Primero convertirlo en azul. ¿Cómo hacemos esto? Es también muy sencillo. Les quiero mostrar. Vamos aquí. Con esta foto. Vamos. Ahorita les digo. ¿Cuál? Vamos a trabajar. Este ejemplo. Creo. Este ejemplo. Muy bien. Vean ustedes. Aquí es lo mismo. ¿Cómo lo logramos? Lo voy a apagar. Para que ustedes vean. Aquí está. Muy bien. A esta persona. Me fui a selección. Puse sujeto. Ahí tienen ustedes. Vean cómo se selecciona. Después. Siempre en selección. Puse invertir. Muy bien. Me fui aquí abajo. Y busqué color uniforme. Le tengo que poner un azul. Para que Photoshop considere que es el cielo. ¿Verdad? Le pongo OK. Y creo una nueva foto. Una vez realizado esto. Tan sencillo como ponerle guardar como. Vamos a guardarla para que ustedes vean. Es muy importante. Vamos a. Voy a ponerla en el escritorio. Poderla guardar como TIFF. O como JPG. En este caso lo voy a guardar como JPG. Ahí está. Ejemplo. Memories de llama. Muy bien. La pongo en el escritorio. Le doy guardar. Ahí tienen ustedes. Debe aparecer. Y la voy a sacar nuevamente. Pero ya como JPG. Para que ustedes vean. Lo sencillo que fue hacerlo. Entonces. Ya la encontré. Le voy a poner. Que yo la abra nuevamente. Ahí está. Le voy a poner abrir. Ahí está la fotografía. Es JPG. Como podrán ver. Aquí tenemos la fotografía. Ya con su fondo azul. Y vamos a ponerle un fondo. Para que ustedes vean. Que sencillo. Y que rápido es. Entonces voy a considerar un fondo. Podemos poner este. Vamos a ver. Podemos poner atardeceres. O podemos poner de los nuevos. Que tenemos aquí. No. Acá tenemos Liglón y Cielos. Donde voy a poner unos. Que ya acabo de encontrar. Vamos a poner este. Vean que bien se ve. O este. Fíjense. Que bien. O este rojo. Y cualquiera puede utilizarse. Ya sea de los que yo tengo. O ya sea de los que trae la computadora. Como puede ser. Un atardecer. Y vean que bien se ve. Le voy a dejar este. Lo voy a mover. Vean ustedes. Hasta la pongo en la playa. Si quiero. Vean ustedes. Acá se ve ya la playa atrás. Y le pongo. Ok. Esta fotografía. Se encontraba. Así. La he dejado así. Pero en un principio. Esta fotografía. Es esta misma. Donde seleccionamos a la persona. Cambiamos el fondo rápidamente. Y la fotografía realmente. Era así. Y la hemos dejado. Como hemos visto. De esta manera. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regálame un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Les espero. En nuestro siguiente tutorial. De las actualizaciones. De Photoshop. Donde vamos a ver. Una nueva función. Para definir. Mejor. El cabello. De las personas. Muchas gracias a todos. Por su atención. Y hasta luego.